Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Oscar Urbiola acaba de sumarse al equipo de Keiko. Qué vergüenza, doctor Urbiola. Ya sé que lo está haciendo ad honorem, pero su reputación sí que va a sufrir, no importa que no cobre. Peor, lo está haciendo gratis y está sometiéndose a un designio golpista usted que fue presidente del Tribunal Constitucional. Da usted pena, doctor Urbiola. Claro, ¿y detrás está qué está? La defensa de la libertad, dice Keiko, la democracia. No soy yo, dice. No es Keiko Fujimori, dice Keiko. No, yo no soy el problema, añade, teatralmente. No, yo no. Ni fuerza popular, no. Es el país. Es la democracia. Es la libertad. Todo eso está en juego. Madre mía, qué solemnidad, qué espanto, qué abismo nos espera, ¿no? Si esto sale así, si Castillo sale. Bien, yo quiero recordar que lo que está en juego no es la libertad, sino la cárcel. Así de sencillo. Recordemos un reportaje grande y documentado que publicó el seminario Gildebrandt en sus trece hace unas tres semanas, cuyo titular de portada era precisamente organización criminal. Y era todo un recuento de los 15.000 folios que el Ministerio Público ha organizado después de años de investigación en torno a los dineros negros recibidos por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori sabe perfectamente que si no llega a la presidencia esta vez, el destino para ella es un destino carcelario. En fin, altamente posible que sea carcelario. En todo caso, es un destino judicializado, sombrío, penoso, al borde de la condena a cuatro centímetros de una sentencia grave. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!